Muy buenas viajeros, somos Oliver y Juan Luis y bienvenidos a un nuevo vídeo de Caminos Sin Límites Bueno pues bienvenidos a la vigésima tercera etapa ya de Caminos Sin Límites Hoy estamos aquí en Molina Seca porque como sabéis ayer terminamos la etapa, la más dura de todas por cierto Con la silla reventada, se partió el respaldo, se repartió el reposapiés Todo se rompió, pero bueno, lo bueno que tenemos es que esta mañana, ahora mismo son las 2 de la tarde y hemos estado reparando la silla Hemos estado en un taller muy cercano que había aquí a unos 5 minutos en coche, un taller de aluminio que nos han arreglado rapidísimo Ya estamos otra vez listos y con las fuerzas renovadas para seguir caminando Hoy, bueno, la etapa de ayer en teoría terminaba en ponferrada Pero lo bueno es que como tuvimos que parar en Molina Seca por el tema de la silla Nos dimos cuenta que merece la pena mucho parar en este pueblo porque es precioso Y muchas veces está mucho más tranquilo que en la ciudad Y Molina Seca en especial, el pueblo es precioso No pudimos grabar mucho porque llegamos ayer tarde, estábamos ya súper cansados Pero si os metéis en Google podéis ver el pueblo y que merece muchísimo la pena Así que si paséis, os recomendamos Juanlu y yo que paréis por aquí Y bueno, hoy pues no nos da tiempo a hacer etapa completa Como son las 2 de la tarde lo que vamos a hacer es intentar caminar unos 17 kilómetros Hasta, ¿cómo se llama el pueblo chicos? Siempre me pasa igual Campo Naraya Campo Naraya, puede ser, quizás el Campo Naraya Está a 17 kilómetros En 8 kilómetros llegaremos a Ponferrada Y ya está, que nos vamos a ver si llegamos para las 5 o 6 y no se hace muy tarde ¡Vamos ahí Juanlu, camino sin límites! Hoy tenemos invitada especial que es María Que ha venido desde Murcia, llegó ayer Y básicamente ha venido pues para un día Porque no ha podido conseguir más días libres en el trabajo Y ha dicho, yo no me puedo perder aquí, camino sin límites Tengo que venir por lo menos a saludar y caminar aunque sean 15 kilómetros, ¿no? Efectivamente, así Y María, pues la conoceréis de los vídeos a Marruecos que fuimos publicando Que organizé un viaje allí en grupo en mayo Fue en mayo, ¿no? Sí, en mayo Y podéis ver todos los vídeos en el canal de YouTube que están ahí Todavía faltan por subir unos 5 vídeos para terminar la serie del viaje Que lo subiremos en cuanto regresemos del camino ¿Y qué María, qué tal está siendo la experiencia aquí con camino sin límites? Yo tenía que subir, ya lo sabe Oliver El camino es Santiago, Oliver y Juan Luis, eso no me lo podía perder Y nada, eso ha sido una pasada de kilómetros para llegar pero merece la pena ¿Cuántas horas te has tirado en el coche? Ocho horas ¿Ocho horas en el coche? Para un día caminando, ¿medio día? Pero tenía que estar aquí, tenía que compartir caminos sin límites en algún momento Así que nada Como ha pasado de la silla, por el final hacemos media etapa Pero bueno, mejor eso que nada Seguimos caminando que nos faltan 8 kilómetros Son las 5 de la tarde y vamos a llegar otra vez de noche Siempre cada día llegamos más tarde, no sé cómo nos la apañemos ¿Vamos Juanlu? Sí Venga, seguimos Caminos sin límites Ahora ya se acabó de estrenar aquí con caminos sin límites ¿Qué tal? ¿Cómo te has sentido en tu primera subida? ¿Cansada? Es que no hemos venido arriba, con la música nos hemos puesto a correr y ha sido lo peor que podíamos hacer. No, ha sido culpa de Ace. ¿Ha sido Ace que se ha puesto a correr? Camino. Sí, muleme. Venga, ya tranquilito, que nos quedan pocos kilómetros. Vamos ahí. Bueno, Juanlu, pues ya podemos decir eso de vigésimo tercera etapa completada. Hoy hemos llegado para atardecer, ha sido un día totalmente diferente, hemos hecho 17 kilómetros, hemos llegado a las siete y media más o menos, que bueno, también viene bien un día diferente llegar con el atardecer porque la luz era preciosa y todo el paseo hasta aquí desde Pumferrada era súper bonito. ¿Qué sí, Juanlu? Y nada, vamos a pegarnos a la ducha, que ya es un poco tarde, son ya las ocho, y a comer algo, que tenemos un hambre que nos vamos a morir aquí, ¿sí? ¿Tú qué vas a hacer, Juanlu? ¿No lo sabes todavía? Tienes que ver la carta ahora a ver qué se va a pedir hoy. ¿Una hamburguesa o algo? Una hamburguesa, una hamburguesa tiene buena pinta. Y nada, viajeros, que hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle al me gusta para apoyarlo, suscribiros al canal de YouTube y entrad a la web www.caminosinlimites.com para apoyar el proyecto, conocernos y descubrir la forma en la que podéis colaborar con nosotros. ¡Caminos sin límites! ¡Lápida! ¿Qué bicho es este? Cuéntanos. ¡Caminos sin límites! ¡Caminos sin límites!